¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La historia de la crítica cultural, fundada para asumir la rica problemática surgida en torno a la escena avanzada chilena, ha logrado constituirse a lo largo de 18 años de edición en un referente indispensable para el pensamiento crítico contemporáneo. Su extrema complejidad, que trasciende los formatos editoriales convencionales, dificulta cualquier exposición ordenada acerca de sus contenidos y sus alcances, por lo que sólo me referiré a algunas de las grandes cuestiones que levanta esta obra, hoy vuelta a un corpus potente y necesario. La revista surge como un espacio para pensar el momento confuso, fructífero, de esa transición post-dictatorial que levantó un escenario nuevo y desconcertante, un paisaje nublado con incertidumbres y decepciones, y, simultáneamente, signado por promesas furtivas y obstinadas ganas. Un tiempo contradictorio, conmovido por la evolución de la memoria creciente y crecido a contrapelo de toda certeza, y, sin embargo, forzado al desafío de reimaginar, confusamente a nuevas jugadas de sentido. Pero la diferencia del panorama de la transición no se define sólo por el cambio del paradigma intermodial y la apertura del tiempo del vuelo y reparación de la memoria. Este escenario es diferente por la emergencia del propio régimen que parte del lugar a aquel paradigma, la consumación contemporánea de un momento exacerbado del capitalismo y de la definitiva hegemonía tiende a estandarizar el orden simbólico entero en clave de espectáculo, de universidad e información. Conciliado por los argumentos de la rentabilidad, la esfera pública queda convertida en una llanura infinita y monotora. Pensar críticamente en un espacio pleno, carente de una fuera de sí mismo, por lo tanto desprovisto del margen de distancia que ha tenido una relación jurídica, constituye la gran paradoja de la cultura de la transición. La historia en la revista de crítica cultural puede ser comprendida como una saga de las estrategias empleadas por diversos sectores de la cultura para sortear este dilema y aventar en parte la menacolía de la imposibilidad de un largo límite en vigor que existe. ¿Cómo encarar el juego de la representación, la escena misma de la cultura, cuando las mediaciones simbólicas han sido interceptadas por el simuláculo? ¿Cómo pensar los lances transgresores, cuando el pecado y la infracción se han vuelto recursos mediáticos, señores, mercantiles, cifras del sexo atípico y inorgánico? Por de pronto la filosofía de teoría de la revista tiene clara que sus operativos críticos deben acometer desde frentes diversos mediante abordajes plurales. Lo transdisciplinal desarregla los índices temáticos y el orden de las secciones, pero introduce la posibilidad de reticular trazos diversos para atrapar en algún momento una realidad que siempre está no teorada. Por eso la revista cruza los discursos a la teoría de titular, la estética, las ciencias sociales, el psicoanálisis, la filosofía, la política y la literatura. Y encarar cada uno de estos cruces, tanto desde el pensamiento académico como de otros saberes, pero también a través de sensibilidades populares y eruditas, mediante enfoques de género y de disposiciones políticas y éticas que nunca son definitivas, aunque siempre sean reales. Esta saludable conviscuidad vuelve visible rincones que solo se muestran ante miradas cruzadas y rumbos transversales. Y permite considerar el tema de la ciudadanía fuera de esquemas liberales y formalistas y la cuestión de la identidad más allá de sustancialismos y intervinceras especialistas. Posibilita trabajar la memoria también como memoria del futuro y lo popular más allá de lo folclórico y la negatividad crítica fuera de la queja conquistataria. Permite además entender el conflicto centro-cariferia, no como una oposición maniquea y fatal, sino como una tensión contingente, cuyos términos fluctúan siempre, embujados por disputas y acuerdos diversos, movidos por impulsos que no responden a un cuadro formal de oposiciones establecidas, sino los resales de la contingencia. Esta soltura posibilita ejercer la diferencia identitaria no como mena reacción o resistencia de crisis, sino con gestos filmativos, limitados por desfinalidades. Por último, el cruce transdisciplinar permite, lo que entiendo constituye una preocupación y pensamiento de la lucha, un reto para los representantes organizistas, la revista, permite vivo la reformulación de las figuras de las vanguardias, que dejan de significar cruzadas de iluminados para prostituir, en el sentido del ancien, frentes de anticipación, agentes mobilizadores de deseo, quizá transeúntes de fronteras importadas. Por eso la revista nunca renunció a su vocación futurista, por llamar de alguna manera a la progresión disidente o a la intervenencia poética. Esta vocación ha exigido, a su vez, estrategias diversas basadas, no tanto en impulsiones y en mentiros, cuanto en complejos procesos de construcción de sugeridades paralelas, lances de lenguaje y apuestas de sentido, apoyadas en la memoria, particular, global y abierta en la experiencia, universal, local. Operaciones consistentes en negociaciones, litigios, desplazamientos librados sobre el fondo inalguable del hegemónico vinculadas a proyectos pródicos. Maniobras que dependen de esfuerzos por interceptar, desde desplazamientos diversos, la mediatización de la política, los tics de la cultura, el consumo y el espectáculo. A través de 18 años, desde reposicionamientos continuos, la revista ha buscado preservar espacios en el centro de crítica, reinterpretando tanto los aportes más incitantes del pensamiento universal como las formas alternativas de la cultura cultural. Aquellas que sin pretender señalar el camino del resto, resultan capaces de cristal en curso señalado por la persona infantil, fundando zonas de suspenso, renovando la atención sediciosa de la política abierta. Quizás uno de los expedientes más efectivos de esta gesta se encuentra constituido por la contaminación de los discursos por las imágenes o por las figuras en el sentido de lo tal. Esta interferencia promueve que los conceptos se desdicen en sus propios contornos y puedan internarse en zonas a donde llegan los símbolos, y permite, por lo tanto, trazar el último límite y cruzarlo, y transitar las zonas silenciosas donde presuena la voz de la falta, la que desarregla la concentración de la narrativa. Los estudios que producen la dilución del imaginario en el lenguaje permite hacer una política de mirada que busca controlar la mínima distancia sin caer en las blandas seducciones del mercado mientras conceder a la visión centralizada del árbol. En esta dirección, la revista desemboca siempre en una poética. Pero también lo hace en una ética, en una política. La figura del crítico cultural que no nos sienta la revista se aventura más allá de lo que lo hace el intelectual público y mucho más allá de lo que llega al equipo de la obra. Entiendo el hecho mismo de interrumpir la comunicación sistemática de la revista de la crítica cultural como un gesto político de ética, un acto extremo que convoca al espacio abierto de la detención y la espera. La obra que levanta la revista no puede sino conducir a ese límite de la palabra que puede solo ser traspuesto imaginando otro día. Muchas gracias. 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 Gracias.